Ponga estas cosas en tu bolso o cartera para atraer dinero. La conspiración a una nueva billetera asegurará el crecimiento del dinero. Se cree que la billetera roja atrae dinero porque el color rojo es el color ardiente brillante. Ha sido considerado durante mucho tiempo un excelente imán financiero. ¿Cómo activar una nueva billetera? ¿De qué color debe ser una billetera para atraer dinero? Lo, carteles, feng shui, ¿qué conspiración para leer en una nueva billetera para que fluya el dinero? Una ceremonia, un ritual, conspiración mágica en la billetera. Aprende estas reglas fundamentales. Durante los siglos las personas intentaron aumentar la estabilidad financiera con la ayuda de la magia. Se desarrollaron la brujería tan compleja. Sin embargo, la opción más simple y asequible para un no especialista es la carga del bolso para la prosperidad. Pero antes de continuar con el rito, vale la pena elegir una nueva casa para las facturas. La cartera para atraer dinero nunca debe ser barata o desgarrada. Después de todo, eres desagradable caminar en el atuendo viejo y maltratado. ¿Por qué las finanzas están obligadas a soportar tal desgracia? Para sentir todos los encantos, trate de ir a trabajar en zapatos, de parada o un abrigo sin forma. Es imposible usar los artículos usados. Los medios mágicos para la riqueza no funcionan en plástico y polietileno. Las materias primas más adecuadas son cuero, cuero de gamusa y textiles naturales. Tiene valores de color de billetera para atraer dinero. Los más óptimos serán tonos terrestres, amarillo, marrón o también el color oro. Los flujos de efectivo están bien combinados con colores verdes. El color negro neutral es ideal para la brujería. Ciencia china Feng Shui recomienda adquirir artículos rojos para la riqueza. Los talismanes inusuales. ¿Qué poner en la billetera? Además de la moneda habitual, en el bolso puede ocultar diferentes encantos interesantes. Si preguntamos al más brillante y opciones originales disponibles en casa. Poner hojas de menta. Es un agregado de gran valor en tu cartera para el crecimiento económico personal. Sus propiedades conocidas y recomendadas por los mejores expertos en el tema. Se pueden usar hojas directamente o rociar tu monedero con aceite de menta. Deja que la frescura de la menta arrope tu realidad económica y la impulse hacia lo mejor. Los símbolos de Júpiter o Venus. La astrología, como bien es sabido, es de vital importancia para quienes quieren aprovechar la energía de los planetas a su favor. Los planetas Júpiter y Venus son conocidos por su poder para atraer riqueza. Por eso es recomendable usar sus símbolos en la cartera o billetera. La abundancia llegará a tu vida económica con Júpiter y Venus. Llevar un billete de alto valor. Este secreto es conocido como billete feliz. Es de uso acostumbrado en varios países desde hace mucho tiempo. Ponerlo dentro de una bolsita de tela verde o amarilla. Esto atraerá la llegada de billetes iguales a tu economía personal y el crecimiento integral del dinero en tu vida. Los mejores opciones son los dólares, euros o libras esterlinas. Aunque el billete de mayor denominación en tu país también es una buena opción. Llevar ramas de canela. Es un amuleto perfecto para llevar en la cartera, billetera o en tu monedero. Dependiendo el tamaño del utensilio que uses, podrás variar el tamaño de la rama de canela. Se recomienda además atarle un cordón o cinta de color rojo alrededor o para sostenerla. El olor de la canela atrae en gran medida el dinero y como este a veces es sinónimo de problemas, la cinta roja alejará las malas intenciones. Igual puedes llevar ramas de canela dentro de una bolsita verde o amarilla. Llevar siempre oro puro. Una pieza mínima de oro puro de alta pureza es bastante efectiva para activar la producción máxima de dinero y debes llevarlo siempre en la cartera o monedero. El oro viene de la tierra, por ende tiene un origen semejante de los alimentos, a diferencia que es un beneficio natural puesto por Dios para el aprovechamiento de las buenas personas. Es un regalo del dueño del oro y de la plata. Las piedras preciosas y sagradas. Hay buenos cristales de la suerte para los negocios. Citrino y Malakita son estas piedras de la suerte. Citrino es una piedra poderosa para la prosperidad y el dinero que se conoce como piedra de la suerte del comerciante. Coloca esta piedra en el cajón de dinero en efectivo y sentir los resultados. Malakita protege su mala suerte y de conexiones de negocios indeseables. Se puede utilizar para el éxito a los negocios. Además puede mantener estas piedras en su cartera con el fin de atraer la riqueza y la prosperidad. Lleva siempre estas cosas, ya sea en tu cartera o bolso, para atraer el dinero a donde sea que vayas. Todas estas cosas son muy efectivas y poderosas.